Bueno, como podemos ver, mis amores, estamos en un nuevo día más y en otro nuevo video. Acá, mis amores, a todos ustedes, pues, mostrándoles, queriéndoles mostrar cómo se me ha arruinado todo esto. Bueno, miren, toda esa parte de ahí, si yo la quito, esas láminas las puse ahora, las puse ahora y para que no se me vayan las gallinas para abajo. Entonces, pero si todas, miren cómo está acá. Yo me bajo hasta ahí, pero me bajo agarrándome de algo, porque si no, peligra de que yo me vaya a ir para abajo también. Entonces, por eso es de que, de que les digo a ustedes que se toquen el corazón y puedan colaborar y, pues, ayudarle a Mari para que puedan, este, para que Mari pueda hacer lo que ella quiere con sus gallinitas. Entonces, vamos a levantar un pedacito de muro. Miren, no es tan grande de ahí. Ahí, donde están las gallinas. Entonces, aquel de allá, pues, ya, ya sería ya, bueno, se ajustara hasta allá, sacar el pedazo desde allá hasta aquí. Sería muy bonito, pero, si no se puede, mis amores, sería solo esta parte de acá. Ahí, pues, como ustedes, como Dios les toque el corazón a todos ustedes. Miren las pobres animalitas como andan ahí. Miren. Yo me bajo aquí, pero, me agarro de la puerta, porque si no, pues me voy a ir con todo y la puerta. Si se destraba la puerta, me voy a ir con todo y la puerta para abajo. Entonces. Miren, me voy a parar por aquí, así. Miren cómo se ha ido todo. Todo se ha ido a raíz de que el agua hace sus estragos. Entonces, por eso es que Mari les pide, de favor, que se toquen el corazón. Para que podamos arreglar lo que es este pedazo. Y mis animalitas, pues, no se puedan desbarrancar para abajo. Porque entonces sí. Entonces sí, la regamos. Y bien gacho. Miren. Vean cómo está. Está feo, la verdad. Esa ponedera la tenía hacia acá. Pero, debido a que se desbarrancó todo esto, pasé todo eso para acá arriba, en este pedacito que está, donde están las gallinas. Entonces, por eso, aquí está la puerta con la que me agarro. Para subirme. Miren, ya recogí ocho huevos. No, recogí más. Pero, sí. Y ya pusieron estos otros, ¿no? Así es que vamos a ponerlo. Espérenme, que yo... Voy a poner aquí así. Para ponerme los huevos acá. Esto es el día de recoger estos hermosos huevos. Así es, mis amores. Así es, mis corazones hermosos. Pues, así como les digo, ¿verdad? Aquí estamos. Y, pues, yo, la verdad que sentiría mucho el que se fuera todo este pedazo y mis animalitas no tuviera donde más meterla. Porque me encanta mucho esta tradición. Y sería en vano el esfuerzo que Mari hace. Pero, sí, este... Si usted puede colaborarle a Mari. Espérenme, que no puedo dejar este teléfono aquí. Si ustedes pueden colaborarle a Mari para poder arreglar el pedacito de muro. Sería muy bueno y se lo agradecería mucho. Y la verdad que Dios les va a bendecir mucho a ustedes el que ustedes compartan conmigo la bendición, ¿verdad? Que ustedes reciben. Así es que, corazones hermosos. Tóquense el corazón y piensen por un momento en lo que Mari está pasando. Así como dicen, tanto quererla. Ahora, pues, colaboremos con un granito de arena, todos, para que Mari pueda arreglar. Así es, mis amores. Espérenme. Miren. Aquí están los huevitos que Mari lleva allá, miren. Entonces, vamos a ir. Esto aquí se pone liso, liso, porque acá se moja también. Cuando llueve, pues, todo esto, miren, es un hallazgo. Y acá, cuando llueve y se moja todo, acá se pone liso, miren. Me he escapado a caer y si me deslizo, voy a ir a caer allá, miren. Si es que no me voy para abajo, va con todilas y los animales. Miren, este está agotando todo el pelo, miren. Sí. Me salieron unas gallinas. Vamos a meterlas para adentro, porque ellas ponen por otro lado. Y me van dejando lo que es el huevo. Así es que, pues, piensen. Y si tienen, pues, la bondad, la gran bondad. No es a la fuerza, sino que es bondad de todos ustedes. Miren, aquí andan las animalitas que se salieron. Como ya saben, allá van a meterse. Así es que, así ya les digo, espero la ayuda de todos ustedes, la verdad. Espero la ayuda de todos ustedes, que ustedes me puedan colaborar y darme, regalarme, pues, la bendición que el corazoncito les proponga a todos ustedes. Verdad. Aquí están, miren lo que recogí ahora. Estos son. Y hoy vamos a echar, pues, lo que acabo de traer ahorita. Todos estos. Son del diario, viví. Así es, mis amores. Pero ya las vamos a reemplazar, las gallinitas, también, porque ya ellos ya, ya dieron, creo, lo que tenían que haber dado. Así es que, ya les cuento. Espero que se toquen el corazoncito y me puedan ayudar. Por favor, por favor, por favor. Y ustedes, ¿qué les pasó? La otra madre es que los pudieran. Vamos. Pues aquí está su comidita que se les compra a diario, se les compra a semanal. Vamos a mostrarles, también, los, los pavos. Miren. Esto sí les hago. Pero he dejado uno afuera, porque anda con la guajolota, ya están. Entonces. Miren que huevo ya puso aquí, miren. Aquí está, miren, el huevo. Miren qué hermoso huevo de la jolota. Miren. Chulada de huevo, miren. Está fresquecito. Lo acaba de echar. Y miren, aquí tengo una preciosura de, tenía bastantes y, eh, hay unos que me, que he hecho, pues, ahí en caldo y, y he regalado también, miren. Miren esta chulada de animalitos. Así los tengo, acá, porque, ellos si los saco afuera, ellos no crean que van a salir a andar al monte, no. Ellos buscan siempre la jaula y por eso es que mejor no los saco. Tienen su agüita, su comidita y se quitan, mis amores. Y los guajolotes. Brrrr. 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 Así que ahí están. Como les digo, verdad, y andan muchos afuera también porque no puedo tenerlos todos encerrados porque si no, pues no, no van a, a producir. Mira. Ya estamos. Sí. Amaya. Amaya. Esta es la miésima. Esta es la que acaba de echar el huevo, miren. Y de esta pues se perdió la otra, miren, se quedó una, ya veo. Andan dos ponedoras afuera, que no las he metido. Y les voy a mostrar. Y les voy a mostrar también este, los niños. Estos son los niños que tengo. Miren. Miren. Estos niños tienen, miren como están descansados, están bien cansaditos. Vean. Vean. Ellos solo comen. Shhh. 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 Comen y toman agua. Mira. Así es que pues así es mi vida. A mi vida aquí del campo así es. Miren que hermosos están. Ya se comieron todas a tumba de comida. Hoy les hace falta otra más tarde. Otra tumbada de comida más tarde. Porque ahorita ya se volaron todas esas. Esa tumbada. Así que pues ahí están mis amores. Este es el pasatiempo de Mari. Miren. Miren que chulada. Miren que chulada. Se me va a mirar. Miren. Chulada de animales también. Están cansados. Pero es por la presión. Así es que pues. Como les digo. Este es el pasatiempo de Mari. Cuidando sus animalitos. Los animalitos. Y. Algún. Pues se vende también el huevito. Miren aquí. Aquí también. Aquí está poniendo una. Ya le quité los huevos que tenía ahí. Porque si llueve. Se arruinan los huevos. Entonces por eso. Se los quito. Así es mi corazón es hermoso. Pues aquí estamos. Siempre verdad. Así a lo natural. La naturaleza cuanto todo. Hermosa. Por cierto. Muy hermosa. Y pues. ¿Qué les podría decir yo? La verdad que. Si está caliente el día. Está bien. Está caloroso. Está bien caloroso. Así es que pues. Les quiero mostrar. Aquí a San. Miren. Miren la sábila aquí. Esta se me hechicharró. Esta Ixora se me hechicharró. Porque. Di juego ahí a un. A algo aquí cerca. Y se hechicharró. Igual aquel. Miren. Botó todas las hojas. Miren. Bien. Chulo chulo. Muy bonito la verdad. Así es que pues. Este es el pasatiempo de Mari. Como les digo. Quisiera poner el teléfono por aquí. Pero. Este es una bugambilia. Pero. No. No ha echado. Es que los cabros. Me las hicieron nada. Entonces. Por eso. Este. Por eso no ha echado. Los ramos de flores. Así es mis amores. Así es que pues. Así estamos. Aquí he sembrado otro palo. Unos palos de limón. Este. Miren como está. De charralojo. Vejucoso. Pero si son limones. Y. Pues muchas. Muchas personas. Vienen a llevar limones. Hay. Y pues él. Más limones hechas. Este es una. Naranja. Así es mis corazones. Bellos. Es. ¡Gracias! y aquí pues así ricas y sabrosas así estamos acá con el recorrido de los animalitos para todos ustedes y espero que la verdad que les guste el video porque lo hacemos con mucho cariño, con muchísimo amor para todos ustedes y sus amores así que bendiciones a todos, cuídense, se les quiere bye se les manda un fuerte abrazo a la distancia pero si se les manda un fuerte abrazo a la distancia así es que pásensela bien hagan el bien sin mirar a quien y si tratan de ayudar a Mari háganlo de todo corazón mis amores, bye